Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputo se sienta peor